Descubrí que no son un mito. Los guardianes de la sabiduría humana han regresado cumpliendo una profecía. Son conocidos como los queros, una cultura de los andes. Muchos llegan, pero pocos reciben el mensaje sagrado. La expedición hacia Usangate fue solo un guiño de ojo, o quizás una palmada en la espalda reconociendo el trabajo hecho hasta ahora. El camino elegido de la iniciación une lo inconsciente a lo consciente, de la sombra a la luz, de lo humano a lo divino. El viaje interior era necesario. La cita sagrada con la Pachamama, los sapos y toda la cosmología andina ponían a prueba la sabiduría adquirida para trascender con éxito. Almas humanas ingresando heroicamente a lo desconocido y simplemente brillar. Gracias. Gracias.